Coloque esto, y en dos horas no habrá una sola mosca, cucaracha, ni mosquitos. Los mosquitos son muy peligrosos, ya que transmiten enfermedades, debido al contacto constante con la sangre, y los lugares antihigiénicos. Por lo tanto, usted tiene que estar muy alerta, en caso de que, un brote repentino de mosquitos surja en su casa. Las moscas son otra plaga muy peligrosa para nuestra salud. Estos insectos, se paran en los animales podridos y todo tipo de heces, para después pararse encima de los alimentos, y lo infectan con bacterias muy peligrosas. Por lo tanto, si uno ingiere tal alimento, su cuerpo se infectará con bacterias y parásitos. En la actualidad, existen productos para combatir tanto las moscas como los mosquitos, pero no todos, son eficaces para combatir estas plagas. Además de que estos contienen sustancias químicas que representan un peligro para nuestra salud. Afortunadamente en este video le presentaremos el siguiente remedio, que es totalmente natural y las plagas se irán rápidamente, sin dejar los efectos secundarios, que puedan tener otros productos, que actualmente se venden en el mercado. Remedio que puede ayudarle a eliminar las plagas en su hogar. Ingredientes. Media taza de champú de su elección. Media taza de aceite, 100% vegetal natural. Media taza de vinagre. Modo de preparación. Mezclar muy bien los ingredientes, para obtener una sustancia consistente. Colocar esto, en una botella de spray, y luego difundirlo en los lugares, donde las moscas y los mosquitos estén presentes. Esto los ahuyentará. También puede utilizar esta mezcla, dentro de la casa, sin ningún problema. O, también puede usarla, en su jardín y su piel, para que actúe como repelente, ya que es completamente natural. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado de este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, y para que no te pierdas nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal, Remedios Caseros y más.